Pero... Va a estar raro y se va a poner feo. Si tú mañana me dices, fíjate que me voy a Milenio o a no sé dónde. Ay, no, manita, no, ponlo en otro escenario. Me voy con Ciro, me voy con Ciro. Me voy con Ciro, me voy a Imagen o me voy a Televisa o me voy a Azteca. Pero aquí, Pico, estaba muy desilusionado de José Ramón. Sintió que tenía que ser más cálido con él y que desde que empezó a colaborar en tercer grado deportivo en Televisa, José Ramón lo trató mal. Pues es que no le... Ni modo, yo no me fui por dinero, que quede bien claro. Voy a seguir divirtiéndome, voy a seguir criticando, voy a... Me voy a meter un poco en la sección de Casarín porque estuvo bueno. Está bien, no está. No está, pero estuvo bueno el chisme ahí. Venga. Estaba muy desilusionado de José Ramón. Sintió que tenía que ser más cálido con él y que desde que empezó a colaborar en tercer grado deportivo en Televisa, José Ramón lo trató mal. Pues es que no le ha de haber parecido. Y además, pues ya lo sabía que no le iba a parecer. Pues ya lo sabe. Pero que no manche, semejante despedidota que hicieron. Pero dice que no, que fue muy frío. Pero aparte, o sea, ahora, como ya no puedo hablar mal de Televisa, va a hablar mal de José Ramón. Pero... Va a estar raro y se va a poner feo. Si tú, Mayana, me dices, fíjate que me voy a Milenio o a no sé dónde. Ay, no, manita, no, ponlo en otro escenario. Me voy con Ciro, me voy con Ciro. Me voy con Ciro, me voy a Imagen o me voy a Televisa o me voy a Azteca. Pero a Típical no te vayas. No, pues no. A Típical no. Me explico o a latinus o a donde te quieras ir, ¿no? Pues yo te diré, si te va a ir mejor. Claro. Adelante. Pero te quedan. Pero, pues... No, pues... A ver, pero... Sobre todo cuando hay una relación tan estrecha. ¿Y a dónde se va? Si ellos dos han forjado su carrera, tirándole a la América. Y diciendo que Televisa es lo que más daño le ha hecho al fútbol mexicano. Que escuchas la despedida en ESPN y Faitelson, pues se ve que se siente que José Ramón le dice, te vas a Televisa, si dijiste que nunca te ibas a ir a Televisa. Y el otro, no, José Ramón, pero eres vidente, ¿o qué? Pero bueno, sí, sí me voy a ir. Pero, pues es que tú eres mi maestro, eres como un padre para mí. Sí, gracias. Es que ese es ESPN, ese no se... Pero tenemos lo que... Que a mí se me hizo súper innecesario y malagradecido. A ver. A ver. El tema con José Ramón. Bueno, después de más de 30 años en los que hemos convivido juntos, hemos hecho programas, donde yo le he agradecido infinitamente todo lo que ha hecho por mí. Lamentablemente el lunes por la noche en el estudio yo lo sentía él muy frío. La verdad esperaba un poco más de efusividad de él. A donde vaya, seguiré siendo el mismo. La empresa que me contrate, pues no va a buscar un Feitelson diferente. Va a buscar el mismo Feitelson con el mismo grado de polémica, con el mismo grado de incitación, de pasión. Que muchas veces es el palabra pasión, muchas veces faltaba en nuestro trabajo en los últimos años. Yo extrañé mucho la pasión y creo que ahora podremos tener esa pasión en los proyectos que vienen. Yo decidí, renuncié a algo, sí. Renuncié a una gran empresa, renuncié a estar bajo el cobijo, entre comillas cobijo, porque los últimos meses no han sido de cobijo para nada con José Ramón. Desde el momento mismo en que empecé a trabajar con, para, empecé a colaborar, no trabajar, colaborar con Terce Grado, pues se vino una situación que ha sido muy complicada con José Ramón. Yo no sé quién lo esté aconsejando. Bueno, sí sé quién lo está aconsejando. Sé que habrá muchas personas que, pues no estarán de acuerdo. Ni modo, yo no me fui por dinero, que quede bien claro. Voy a seguir divirtiéndome, voy a seguir criticando, voy a seguir siendo... Pues ahí está lo que dijo. Pero pienso que eso es divierto. La verdad, qué feo que salga a decir eso, la neta. Ya te hicieron un video bien bonito, o sea, si se quedaron enojados, pues platícale con tu familia. Y yo con él en privado, ¿no? Sí, lo perseguido. Y resuíbelo en privado, pero sí fue su mentor. La gente reaccionó, fíjate, ahí entraron más, pusieron colores, más likes, más colores. Venga, todavía no acaba. Falta todavía para que esto se acabe, fíjense. Ahí faltan muchas cosas. Vamos a reír, mentar más, lo que ustedes quieran. ¡Ay, ajá! Sí, o pues, ¿por qué no? ¿Qué sí? Oh, bueno, pues. Gloria Trevi ya dio la cara. Ya habló y dijo, a ver, ya me reúnen. Y se me deben más de lo que debo. Sí, básicamente. Que fue muy clara, ¿no? Tenía un saldo a favor de un millón y cacho. ¿Y debo 500? 500. Es lo que está diciendo ella, entonces. Se los cobren de lo que me deben. Ya se reunió con la Unidad de Delitos Financieros. Entonces, vamos a ver que ella lo explica en su video, porque está muy tranquila y eso está genial. Yo te amo, Gloria, te amo. Me uno. Bueno, este en vivo lo quiero hacer por una situación muy especial. Es una situación delicada, pero a mí me gusta dar la cara, ¿ok? El día de hoy, varios medios de comunicación dijeron que yo estaba siendo buscada por la Fiscalía General de la República por una supuesta evasión fiscal. Les quiero compartir que el día de hoy, al mediodía, me reuní con, con la, estuve compadeciendo con la Unidad de Delitos Financieros de la FGR. Según este, tengo entendido, dicen que parece que supuestamente hay un adeudo mío de 564 mil pesos en el SAT. No obstante, mis abogados y mis contadores me explican que yo tengo un saldo a favor de más de un millón de pesos en el SAT también. Entonces, este, creo que es una cuestión de que las cosas se aclaren, de que los números se cuadren y, pues, al parecer va a quedar inclusive saldo. Sí, bueno. Y dijo, si debo algo lo voy a pagar. Ah, no, y dijo que confiaba en las autoridades mexicanas, ¿eh? Sí. O sea, dijo, confío en las autoridades mexicanas. Lo dijo muy bien. No se preocupen ustedes, yo sé que ustedes se preocupan. Le digo a sus fans, gracias, sé que no estoy sola, ¿no? Entonces, pues ya, ahí está muy claro. Rápido lo de Gloria, nada más para cerrar esta parte. Porque había sacado un comunicado antes de hablar sobre el tema financiero, sobre la demanda contra TV Azteca. Y en ese comunicado decía que... Nuevo miembro, perdóname, no soy yo, son ellos. Bienvenido. El Inaza. Bienvenido. Muy bien, bienvenido. Gloria Trevi dice, quiero comunicarles el día de hoy a todos que estoy bien y luchando. Esto es previo al video que acabamos de ver. Perdón que te interrumpa, pero Memo Castro, dice. Fausto, por favor, nuevamente el saludo para Manuel Méndez, el león de la cumbia. León. Porque con el naranjita lo hizo sin ánimo y ella es súper para enviar saludos. Que faltaron huevos, mamita, está diciendo, Memo Castro. ¿Por qué? Pues no sé que quiere otro saludo, pero puso otro color. ¿Te faltó ánimo? ¿Qué faltó? ¿No estuvimos a la altura de sus expectativas? Dice, porque con el naranjita lo hizo sin ánimo y ella es súper para enviar saludos. ¿Cómo se llama? Manuel Méndez, el león, león de la cumbia. El león de la cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Me acordé de... Nuestro sonidero. ¿Por qué no hemos traído a nuestro sonidero? Que nos venga a dar un poco de alegría. No, león, con mucho cariño te mando un saludo. Mucho, y que tengas mucho. León. Bueno. Bueno, dice, mientras más me peguen, dice Gloria, más me defenderé porque yo no soy, ya no soy esa persona que se dejó lastimar. Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar. Eso es lo que dijo previo al video que vimos. O sea, son cosas diferentes. Porque luego muchas veces estaban mezclando la nota con que Gloria decía que le estaban pegando en la parte fiscal. Pero no va así. Porque en el video dice, confío en las autoridades mexicanas y confío en que los datos van a cuadrar y vamos a platicar y lo que parece ser, según Gloria, es que es una especie de falta de comunicación en el tema de los impuestos y de lo que dicen que debe. Entonces ahí está Gloria TV.